Oh, 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 oh. Perdón, discúlpame. ¿Te encuentras bien? No lo estoy. ¿Y tú qué crees que haces? Buenos reflejos. ¿Vienes a visitar a alguien? No. Entonces, ¿por qué estás jugando aquí? ¿No tienes otro lugar para jugar baloncesto? ¡Ah! Lo siento mucho, discúlpame. ¿Cuándo llegaste aquí, la chica sin zapatos? Nos topamos en la plaza de Minomu, ¿lo recuerdas? Pisé uno de tus pies. No llevaba zapatos. Ahora lleva zapatillas, está bien. Estás molestando a estas personas, ¿de acuerdo? Aquí tienes tu balón y va a jugar a otra parte. En realidad, para mí, este es el mejor lugar para jugar baloncesto. Está bien. Entonces no te regresaré el balón. Bien. Quédatelo. ¿Qué, la actividad de hoy es baloncesto? Claro que no. ¿Dónde debo dejarlo? Oye, está autografiado. Estas cosas son muy caras por internet. ¿Es caro? ¿En serio? Oye, disculpa. No debí quedarme con tu balón. Ten. Gracias, pensé que lo desinflarías. Qué bueno que no lo hice. Está autografiado. Y lo compraste por internet. Debe ser caro. Yo no sé de esas cosas, pero tómalo. Ten. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Casi una semana. Bien. El almuerzo es en 15 minutos. Sube, yo te invito. Claro. Después querrás llevarme a tu casa, ¿verdad? Descarada. ¿Eres casada? ¿Comprometida? ¿Relación larga? ¿Algo platónico? Sí, es algo platónico. Qué sujeto más arrogante. Idiota. Todavía juegas con el balón. Por supuesto. No bebas agua fría después de correr. El cuerpo es frágil. Y la garganta empieza a doler. Y si yo no estoy, ¿quién va a cuidar de ti, mi niño? Hijo. No te preocupes, mamá. ¿Está bien? Voy a tener cuidado. Mi hijo querido. Mi dulce niño. Te extraño tanto. Mi muchacho. Mi dulce muchacho. ¿Yusuf? ¿Es Yusuf? ¡Tío, déjame salir! ¡Yusuf! ¡Sálca de ahí! ¡Suéltame! 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 ¡Ada! ¡Suéltala! Tranquila. Tranquila. No te hicieron nada. Gracias, Yusuf. Estaba sin asustar. Vamos, vamos. ¡Ada, va! ¡Ada, va! ¡Qué mal! ¿Estás bien, amiga? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué demonios quieres de ella, imbécil? Tranquila, Negihan, tranquila. ¿Cómo puedo estar tranquila con lo que acaban de hacer? ¿Usted es su tío? Sí, ¿y eso qué? Y aún así la vendió como si fuera una cosa. ¿Y qué hay de ti, eh? Ella podría ser tu hija. Pervertido. Se pueden ir todos al infierno. Ya no quiero nada con esa mujer sucia. Ya no me interesa. Ten cuidado con lo que dices, maldito. Nadie te pidió que hablaras. Este tipo me ha causado demasiados problemas. Por mí que se quede, pero que me devuelva el dinero antes. Yo no robé su dinero. Juro que no soy una ladrona. ¡Claro que eres una maldita ladrona! ¡Me robó nada menos que 50 mil liras! Su tío es mi testigo. Dile, Ismael. Yo no la vi a hacerlo, pero sé que fue ella. Yo no lo robé, lo prometo. Alguien que traiciona a su familia es capaz de cualquier cosa. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Ella no tenía un centavo cuando llegó a Estambul. ¿De qué dinero están hablando ustedes? Lo que debemos hacer ahora es llamar a la policía para que los arresten. Está bien, está bien. Llamémosla. Llamémosla. Si quieres, yo mismo lo hago. Podría decirle que me robaste y que haré una denuncia. ¿Qué te parece esa idea? Yo no le robé su dinero. Negi Khan, tienes que creerme. Lo sabemos. Yo no robé su dinero. Lo sabemos, tranquila. Yo no robé ningún dinero. Yusuf. Yusuf, te juro que nunca vi ese dinero y no lo robé. Yo no lo tomé. Tienen que creerme. Yo no lo tomé. Yo no lo tomé. No lo tomé. No. Venga, Kalo. No, Kalo, suéltela. Yusuf, suélteme. No, suélteme. No, suélteme. No, suélteme. No, suélteme. No, suélteme. No, suélteme. Déjenme ir. ¡Meguiján! ¡Meguiján! ¡Meguiján, suéltame! ¡Se lleva la haba! ¡No! ¡Eres un maldito! ¡Suéltela! ¡Déjela ir! ¡Basta! ¡Meguiján, ayúdame! ¡No! ¡Fuéltame! ¿Vas a dejarla en paz, desgraciado, me oyes? ¿Vas a dejarla en paz? ¿Me has entendido, maldito? No quiero verte nunca más cerca de ella, ¿me escuchaste? ¡Aléjate de ella, te lo abierto! ¡Suéltela! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Basta! ¡Váyanse de aquí! Mustafa, ¿estás bien? Cállate. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Escúchame. ¡Escúchame bien! ¡Es la segunda vez! Ismael, ya vámonos. Meriem, ven, sube el auto. ¡Ismael! ¡Vamos! Nos volveremos a ver. Ya no verás. Ven, ven. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero tienes mucha sangre. Estoy bien, no te preocupes. Déjame llevarte a un hospital. No es necesario. Te golpeó la cabeza con una piedra y estás sangrando. ¿No estás bien? Eso es cierto. Vamos a un hospital. ¿Qué esperas? No, no. Tampoco podemos ir todos juntos. Estoy bien, tranquilos. Yo no te acompañaré a la sala de emergencias. Solo te llevaré. Y además, yo tengo que volver a trabajar, ¿está bien? Que Ada se quede contigo. Tienes el día libre. Gracias, señor Rusgar. Muchacho, te rompieron la cabeza. ¡Ya vámonos! Súbete al auto. Pase. Ada. Hola, señor Rusgar. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Quería agradecerle por lo que hizo ayer por mí. Ni lo menciones. Siéntate. No. Solo necesito pedirle una cosa. ¿Te molestaron otra vez? No, no. No se trata de ellos. Si algo así vuelve a suceder, tienes que avisarme, ¿está bien? Está bien. Gracias por todo, señor Rusgar. ¿Qué ibas a decir? Yo... quería pedirle un adelanto. Sé que acabo de empezar, pero necesito alquilar un apartamento lo más pronto posible. Por eso... Un adelanto no es gran cosa. Pero una vez que empieces a vivir sola, tu tío puede empezar a molestarte. Yo... necesito tener mi propio lugar. ¿Dónde estás buscando? Empecé buscando cerca de donde vive Negihan. Y ya hablé con un agente esta mañana. También vi en lugares camino aquí, pero... son demasiado costosos para mí. ¿Y buscaste por internet? ¿Internet? No... Supongo que tampoco sabes cómo usar internet, ¿cierto? No. No puedes buscar un apartamento solo caminando sin rumbo, ¿bien? Internet es para eso. Hay páginas de bienes raíces y puedes ver los apartamentos. Ven. Toma una silla. Veamos. Aquí escribiremos los nombres de los vecindarios. Ajá. E indicaremos cuál es tu presupuesto. Todo es automático. ¿Dónde quieres vivir? Seitimburno. Seitimburno. Esto parece muy fácil. Claro que sí. La tecnología es fácil. Más vale que aprendas esto también. ¿Cuál es tu presupuesto? Escríbelo. 500 liras. Apenas podrías comprar una puerta con eso. ¿Y eso qué es? ¿Un gallinero? ¿La gente alquila lugares así para vivir? Nadie puede vivir ahí. Bueno, uno puede vivir en cualquier parte. Lo importante es ser libre. Para mí es mejor vivir en una casa que parezca gallinero que en la casa de otra persona sin sentir la libertad de hacer lo que quieras. Además, puedo pintar esas paredes. Poner algunas flores en las ventanas. Puedo limpiar todo el lugar. Puedo convertir ese lugar en un hogar para mí. Mientras sea libre estaré bien. Espero no estar molestando. ¿No? Bienvenido, Mert. Toma asiento. Mejor me voy, señor Rusgar. Bueno, ya sabes cómo funciona, ¿verdad? Si necesitas algo de nuevo, vienes aquí y lo vemos juntos. Está bien, muchas gracias. Y para lo otro, ve y habla con contabilidad. Está bien. Un momento. ¿Eres nueva en este lugar? Así es. ¿Cómo te llamas? Ada. Ada. Felicitaciones, Ada. Muchas gracias. Nos vemos luego. ¿Señor Rusgar? Ada. ¿Señor Rusgar? ¿Estás bien? Mira. Él es tu abogado, ¿de acuerdo? Él te ayudará. Cuéntale todo, pase lo que pase. Con mucho detalle, ¿está bien? Pero somos inocentes. Juro que no hicimos nada. Yo no le disparé a nadie. Está bien, lo sé. ¿Por qué no te sientas y le contestaste algo? ¿Bueno? Ven. Siéntate. Anda. Dijo que mi tía estaba enferma. Entonces corrí a casa a verla. Mustafa estaba ahí. Tenía una pistola en la mano. Me apuntó con ella y me amenazó. Yo no hice nada. No disparé. Ni siquiera lo toqué. Cayó al suelo y me di cuenta que se había disparado. Juro que yo no hice nada. Cálmate, por favor, Ada. Te lo pido. Tranquilízate. Bebe esto, por favor. ¿Es suficiente por ahora? Claro. Tranquila, Ada. Está bien. Confía en mí. Nos haremos cargo. Todo estará bien, ¿de acuerdo? Esto se resolverá, ¿me oyes? No podría dispararle a nadie. Lo sé. Sé que no podrías. Calma. Muchacha, puedes irte. Espera noticias mías. No llores. ¿Qué opina? La solución más rápida sería hacer que el hombre retirara la denuncia y cambiara su declaración. También podemos probarlo de otra manera, pero llevará tiempo. Entiendo. Gracias. Muchas gracias por lo de hoy, señor Oscar. No me agradezcas. Yo, yo no hice nada. Tú eras inocente. Pero aún así se esforzó mucho. Uf. El gran jefe vino a inspeccionar. ¿Él es su padre? Ajá. El señor Yildirim. Bien. Me voy, señor Oscar. Espérame aquí. Debo decirte algo, ¿de acuerdo? Está bien. Sí, está bien, hija. Lo haré. Intentaré buscar a alguien más. Adiós. ¿Qué pasa, papá? ¿Hay problemas en casa? Tu madre despidió a la mucama otra vez. La señora sultana está en su ciudad natal, así que enviaremos a alguien de aquí para cubrirla. No quiero problemas en la noche. Ya encontraremos a alguien. Mi mamá se acostumbró a todo esto. Deberíamos dejar que lo resuelva sola. Envía a alguien. Ya enviamos a alguien y no funcionó. Además salió llorando de la casa. No puedo enviar a uno de nuestros empleados. Vas a hacer lo que te dije. Las personas que trabajan aquí también son mis empleados. De acuerdo, papá. Oye, muchacha. Tú, tú. Ven. Eh, Ada no puede. Hace un muy buen trabajo aquí. Es importante. Así que tu nombre es Ada. Así es. Creo que es muy adecuada. ¿Te gustaría trabajar en nuestra casa? Claro. No hay problema. Te vas a sentir como Daya. Será bueno para ti. Debes estar muy cansada por lo de hoy, Ada. No es necesario que lo hagas. No se preocupe. Trabajaré donde sea mientras tenga un trabajo. Me gustan los empleados que no huyen del trabajo. Chicos, no me siento muy bien. Me voy a casa. De acuerdo, papá. Entra. Te llevaré mi auto. También conocerás a la señora de la casa. Eh, papá. Señor Rusgar, en serio, no se preocupe. Después de todo lo que hizo por mí, es lo menos que puedo hacer. Por favor. Sube. Usted primero pase. Adelante. Descansa un poco, papá. Bueno, veremos cuántas horas podrá soportar esta chica. No lo sé. No es un número guardado. ¿Acaso es el chofer? El chofer tiene nombre. Se llama Yusuf. Sí, es que no podía recordar su nombre. Responde, vamos a ver quién es. Sí, diga. Ada, soy yo, Rusgar. ¿Estás bien? Me preguntaba si ese hombre, Mustafa, te molestó de nuevo. Aunque no creo que pueda hacerlo ahora. No, no ha venido, señor Rusgar. No se preocupe. Ada, ¿cómo te trató mi madre? ¿Fue muy estricta? No, para nada. Es trabajo de casa, así que puedo encargarme. No debe preocuparse. Este es mi número, por favor, guárdalo. Si tienes problemas, llámame. Está bien. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? Me corté el dedo. Te curaré. No, no es nada grave, señor Rusgar. ¿Puedes sentarte? Veamos si hay algún resto de la herida. ¿Te dolió? Solo un poco. Permítame limpiar, señor Rusgar. De acuerdo, Ada, lo harás. Mi madre es una mujer difícil. No tienes que trabajar aquí. Lo sé. Se lo agradezco. Te pondré una venda. Señor Rusgar. ¿Ada? ¿Cómo estuvo? Fue un día difícil, ¿verdad? No importa. Estoy aquí para trabajar, así que... Ada, yo sé que te pregunto esto todo el tiempo. Pero puedo hablar con mi madre. No tienes que trabajar aquí. No, no. Le hice una promesa. Usted no me dejó a la deriva y yo tampoco lo dejaré a la deriva. Hay una rebelión en el geriátrico. ¿Qué? ¿Por qué no estás ahí? Está bromeando. Pregúntale a Negihan. Todos los ancianos nos dejan de preguntar dónde se encuentra nuestra hada. Y se enojan conmigo, dicen... Hiciste que nuestro ángel se fuera de aquí. Extraño mucho a todos allá. ¿A todos? ¿A mí? Porque creo que soy mucho mejor jefe que la señora Negihan. Sí que lo es. Lo siento, ella es su madre. Creo que debería irme ahora porque el minibus está por pasar. Ven, te llevaré a casa. No, no tiene que hacerlo. Llegarás en diez minutos. No, señor. Hasta mañana. Hasta mañana. Señorita Negihan. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Sabe si Ada fue a nuestra casa hoy? ¿Habló algo con usted? No, la última vez que hablé con ella fue ayer. ¿Usted la llamó? No contesta. Déjeme llamarla. No queremos que su tío haga una escena de nuevo. Contesta, niña. Hola, buenos días. ¿Dónde estás, muchacha? No fuiste a trabajar. ¿Qué te sucedió? No pude ir. bruscar llamó. No contestaste el teléfono. Te oigo triste. Parece que estás llorando. Estoy muy mal. Pero me voy a recuperar. Te lo prometo, estaré bien. Dime qué te pasó. Solo dime dónde estás y yo iré a buscarte. En la costa. Está bien. No te vayas a ningún lado y yo iré a buscarte. No. No vengas, Negihan. Estás trabajando. Pero puedo pedir permiso. Iré ahora mismo. ¿Te parece? Bueno, está bien. Te espero entonces. Gracias. Voy enseguida y no te vayas a ninguna parte. ¿Está bien? Está bien, cariño. Está llorando. ¿Qué hace acá? Nada. ¿Estás bien? Es una pregunta tonta. ¿Quién te ha molestado? Estambul. ¿Por qué la vida es así? Te lleva hasta las nubes de tanta alegría. Y luego te deja caer. Dicen que te levantes y sigas caminando. Y que no te dejarán sola cuando te caigas. Pero estoy destrozada. Y duele mucho. ¿Cómo se supone que voy a caminar así? Antes de ponerte de pie, tienes que curar tus heridas. y luego puedes empezar a caminar firme otra vez. Estas no son heridas que pasan cuando pones una gasa. No te preocupes por el trabajo de hoy. Te llevaré a donde puedas reconciliarte con Estambul. ¿Qué dices? No. Ahora debo ir a trabajar. Estoy bien. Me tranquilizaré. Como tú digas. Entonces te llevaré a casa. ¿Quiere pedir algo, señor? No, no esta vez. Gracias. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.